¡Suscríbete al canal! No vale nada esa zona. Yo voy a ir. ¿Qué habrá ahora, no? No sé. Daniel, ¿qué dice? ¿Por qué? Un producto hermano. Medio hermano. No fue un buen padre para nosotras. No voy a hablar ahora. Hola, ¿qué tal? Soy Nacho, el amigo de Elvisa. ¿Qué haces acá? Yo le pedí ayuda con las cajas. ¿Ven cómo intenta juntarse? ¿Cómo se persiguen? ¿Y a dónde te irías? Lejos. Es contagioso como te reís. ¡Suscríbete al canal!